Música Aleluya, Cristo ha resucitado. Felice fiesta de la resurrección gloriosa del Señor. Estamos contentos, alegres, porque Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Por eso la tumba está vacía. Ya no hay en la tumba ningún muerto, sino que el Señor ha resucitado y ha dado su vida por nosotros y se ha entregado en plenitud. Por eso estamos contentos, alegres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Durante esta cincuentena pascual, el Señor va a estar apareciéndose en distintos lugares. Así lo dicen los evangelios. Y también se nos aparece a nosotros. Por eso está atento, está vigilante que el Señor en esta cincuentena pascual está con nosotros y entre nosotros. Que Dios te bendiga siempre. Música Música Música